y vamos a ver cómo se cierra se pone start no más tenemos sant por un lado tenemos a paco del otro la gran final y mira que este mazo que está cerrando encima acá en battlefield se van a matar a trompadas let's go grand finals de back to the stage y están tomando la venganza no hay un 2 me parece perfecto bueno comentar y arrancamos acá estamos esperando de ver la atención de parte de ambos un lindo parry al near ahí buen castigo de sant también un buen air tos de paco y para ganar el stage control y el near para sacárselo encima y el cao otra vez para ganar mucho plasma pero buena evasión de sant y estoy bastante seguro que con el látigo cepa le rompió la boca a paco sí que sumó mucho daño verdad sí a ver a ver el flermes que conectan el borde se termina la primera stock rápidamente de manera agresiva paco cómo vas a contestar a eso así un nerf empezamos a pedir la voz consigue a la buscó y ahí nos llegó a paliciar ese comangra fui fiado y turno de juntar el daño me toca a mí sí de nuevo mi grita repetida ya se adaptó una técnica que buen te caer el borde el tipo fue como lo mató en el borde tipo no tuvo el tipo de reaccionar ahí ahí sant pero bastante bastante un poquito de lead en porcentaje sant está manteniendose con el live visor sin duda siendo la estrella del día con todos los matchups que tuvo que jugar y si conecta un nerf sería peligroso pero ápil tenemos a ver no ahí colisionaron ahí los dos ataques pero el de paco otra vez va a ganar otra vez la interacción que vimos se viene comangra porque pensás no ahí está aguantando muy bien sant igual con estas toques con este chavis el que está en las últimas pero va a sucumbir a ese nerf aguantó más de lo que hubiera venido y ahí viene el escuero ojo con el escuero que dice put me in coach y lo vuelven a benchar se dio el lujo de jugar el mundial está bien me dio un pase claro me dio un pase y ya lo a ver a ver logra ir a decir no volver pero parece que todavía se está complicando ese departamento a ver chiqui a ver a ver tenemos que estar el nerf aguantando muy bien paco por ahora el plasma está jugando muy bien paco en esta segunda stop muy bien paco esta vez el nerf aguantarnos en el borde el nerf acá de ridley busca que el látigo sepa pero no lo consigue ay creo que se quedó muy cortito no tenía más saltos preparado paco y va a perder esa stock de una manera bastante desafortunada pero volvemos acá off stage tiene que cambiar el charizard llega con el api va a llegar no me digas que no me digas que el pisotón a donde van el stage está arriba muchachos por favor back to the stage el trump esto es fredwitz eh va a dar un castigo ay no le va a pegar en la pata a ridley pero samsi continúa estando fuera del stage que está pasando tulio y man porque hay yo también tengo cobertura de 60 por acá pero la raja para afuera muy bien parejo encima me encantó el saltito preparado y entonces vas a picar vas a estar acá así que yo ya voy dejando voy preparando el bater y listo game 1 a favor de paco se la jugó paco a que sant no iba a poder agarrar el borde y que le iba a agarrar ahí el rebote en el en el stage así que fue una apuesta bastante heavy esa de paco eh porque si le erraba y sant agarraba el borde tranquilamente podría haber sido un near y una situación de vuelta off stage tensa así que final de fotografía eh más allá de lo que digan los números fue un final que podría tranquilamente haber pasado cualquier cosa ahora game número 2 ya estamos con todo no esperamos ni un segundo game número 2 eh que este llevamos esta vez chan 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 y mira que temas que buenos temas que están sonando creo que está sonando big blue el desvalcón parece que me tapa el logo de 226 ya no ha usado 26 que son tan buena gente como lo queremos mucho estamos acá de vuelta al lado derecho continuando con la acción que nos dejó el game anterior no hay contra el pique personaje en el contra el pique stage es simplemente el skill todavía en la misma puta hay un buen near muy buen near agarrando los últimos precios antes de que agarre el borde lo siento muy favorable para Paco se le escapa del córner de guau imagínate que te quiera una plataforma contra Paco y se para otra vez se acaba de parar Ridley otra vez alguien me va a sentar al pibe que está corriendo hasta las sillas del auditorio no lo sé porque ahí viene el pato bica ahí viene el pato santi el chari santi pero Paco no se quiere frenar eh está en una stock con eh de ventaja por ahora ahí se lanza llamas que calcina el escudo tenemos back throw hay kill o no hay kill buscó el pisotón no lo consigue Paco hace un buen ángulo de la pie y otra vez tenemos down throw no hay fórmula y fórmula y fórmula no lo que hay en fin del error ya el backer un espectáculo maravilloso muy buena situación muy buena buena muy buen risa perfecto en esa situación perfecta toda esa interacción vamos a ver que puede ser Paco busca el trap no lo encuentra ya había bafriado una opción sand por ahí su torno de le strappear no está funcionando ahora sí funcionó el attack command ground no estaba tan escudo wow el cooldown del salto uy se lo llevó no que pasó no puede llegar a volver no pasó nada Paco se lleva hasta segunda stock se lo secuestró al charizard y ahora vuelve el escuero mete un golpe se vuelve a la pokebola y ahí es cuando viene aivis ahora a poner orden a la situación otra vez tenemos downer o no hay downer no pero lo que tenemos es near y busca el látigo sepa y Paco casi se lo lleva eh que está pasando ahí otra vez off stage la situación de off stage me da un miedo entre estos dos si si es un cagazo porque saben muy bien que los dos la pueden aprovechar bastante claro oh buen día les pongo allí que es el número 2 a Paco que se pone en set point y tournament point tournament point de acá hasta el potencial game 5 sand tiene que hacer un reverse 3-0 si quiere reiniciar el bracket y después tiene que ganar otro set ¿sabes que laburo que es ganar 6 games seguidos contra Paco ahora? complicado estamos de vuelta en Battlefield ¿verdad? a ver a ver a ver a ver a ver me parece que si eh a ver que canción toca esta vez versus Ridley la canción es versus Ridley mirá no lo puedo creer what are the chances boludo esconda la canción que nos van a dar chicos no lo puedo creer no lo puedo no lo puedo nos van a a poner de fraude boludo no lo puedo creer vamos a ver Ridley tiene el tema sonando de fondo ¿lo podrá dar vuelta Sand? esa es la pregunta porque acá Paco se podría coronar el campeón de este torneo y esta serie de torneos entre los mejores vamos a ver que es lo que pasa por ahora arrancó con un buen pie está como dicen acá en el chat está picado este este Ridley ahí con esta el near latigo sepa no Paco contesta ahí con el pobre y va con el ápil el medio del estiche y casi mata Paco se está sintiendo en su salsa me atrevería a decir está colgado consigue el Trump esto es muy grave tricobre por arriba va solamente a recibir un nerf podría ser peor el gentleman de Ridley que no mata todavía un poco de plasma para forzar el recovery y por abajo se transforma el Charizard para poner un poco de orden busca el Trump otra vez Paco y no lo consigue pero consigue el backdrop no mata y el plasma no le va a poder ganar al Flair Blitz de Sand y que otra vez esquiva al spot y está en 200% clavadito Sand que vuelve por abajo y tenemos entonces el intento de Trump pero el near y Flair Blitz que lo consigue lo consigue no mata todavía por un pelito no más de los que Ridley no tiene estamos a uno más 212 para Santi y saca el Stock vete le mete su hito del backer no lo puedo creer y Sand sacó la primera Stock ¿cómo lo hizo? lo hizo lo logró ahí ahí en contra del dash y lo agarró saltando muy bien de parte de Paco sacando ese Stock y acá malados por ahora esto puede ir encantó como esas últimas interacciones demostraron que esto puede ir para cualquiera no lo puedo creer ¿podrá Sand salir de esta situación del borde? y la respuesta es que está ahí tranquilamente con el aivisor y contesta con una hoja navaja todo suma el dash attack de aivisor un ataque que raramente lo ves pero cuando conecta conecta y ahora tenemos un poco de plasma para posar el airdosh buen airdosh ahí de Sand para evitar el grab pero ahora tenemos grab de Paco se están evadiendo muy bien las conversiones ahí ese comand grab le podría costar muy cara a Paco mire esa anticologita tenemos downer hay downer pero no hay muerte hay downer no esta vez no lo consigue por una segunda vez pero la lead en porcentaje ahora la tiene Sand que sea por un poquito sí acá tenemos el 3-3 por medio bien ahí bien vaniciado ese plasma abre este parte de Santi que los puede traer en donde más vulnerable era a Ridley está buscando otra vez el Trump Paco está recolociendo la situación Santi está bufereando una opción lo más posible para no caer ante víctima de ese backer de Ridley que pega tanto incluso un heavyweight como el Charizard ahora tiene que landear de alguna forma Santi no va a transformarse en el escuero va a seguir con el Charizard pero el dash attack de Charizard es el soque encima se lo secuestra y no hay tech no hay tech el borde es muy rápido incluso aunque tengas buenas reacciones complicadas te quiere eso y ahora sí esta podría ser la última stock de Santi si Paco la juega bien pero si Santi la juega mejor vamos a un game 4 ¿qué va a pasar acá? ya te tenemos por enterar ese forward match que está requeriendo que este sea el bajo del cuarto game ay mamá está sonando versus Ridley todavía es el tema de Paco pero será suficiente porque Santi está con 0% acá todavía y tenemos el Neart DownTill no consigue la Ridley muy buen spottoch de Santi ahí tenemos un poquito de plasma para poseer el approach aéreo hay tech no hay tech esto es mucho plasma la cara está ganando las interacciones Paco se transforma el Charizard se acabó la joda dice acá y consigue el red con el forwarder pero no suficiente para matar todavía porque Charizard se respesa a esto ay mamá tenemos acá el forwarder esto no se podría terminar acá si Paco lo hace bien consigue el tram y consigue el Paco se lleva el campeonato se lleva los dos campeonatos 3 a 0 por sobre Santi y es el campeón de el back to the stage campeón de campeones felicitaciones a Paco y su Ridley dorado perdón se me escapó el pollo se te escapa el pollo que locura perdón cuando tenés el pollo en la mano es medio Ridley esto tenés que admitir que no mirá es como es mi pomeda que puedo decir es el de Paco es el de Paco bueno ahí lo tienen gente se ha re sonado re fuerte ese aplauso mil disculpas felicitaciones a Paco campeón de una serie de torneos con los mejores de los mejores ya tercer torneo consecutivo que gana Paco también ese pará este un saludo eh 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 qué pasó nos están hackeando el stream loco qué pasó ahí no nos caquearon todo el stream tremendo iniciando el hackeo boludo ahora ahora mire ahí está qué estamos diciendo tercer torneo consecutivo que gana Paco se ganó sweet spot 2 ganó el back to the stage número 2 y ahora gana la